Muy buenas congriakers, bueno hoy viernes por la tarde y os traigo un vídeo diferente porque ya sabéis que no se puede ir a hacer pesca submarina pero bueno, como tenemos mucho mono, pues vamos a ir a bucear yo y la congriaca aquí y bueno, va a ser su bautismo, digamos en la apnea, así que allá vamos, venga Bueno, pues tengo que comentar que aunque no se pueda hacer pesca submarina entre semanas sí que se puede, digamos, hacer apnea o ir a entrenar o puedes ir al mar, hombre, siempre que vaya señalizado, vale entonces pues bueno, tenemos nuestra lanchita de señalización siempre y que Cris, apañamos un traje, le dejé mi traje tríbor antiguo, tenemos ahí unos escarpines, unos tal y saletas antiguas también, así que bueno y al final para venir a bucear y digamos, pues empezar, es que no se necesita más al final es ir poco a poco y ver, estar a gusto, ver que necesitas y entonces pues puedes ir cogiendo material pero para empezar yo creo que hoy la congriaca más que es suficiente con lo que tiene y muy importante, los plomos, vale, esto sí hombre, el primer día igual vamos a llevar un poquito de menos para flotar por si acaso, pero bueno, los plomos y ya tenemos a ver Cris, ¿y cómo se ponen los plomos? muy bien, la espalda hay que doblarla, así ya es, la espalda trabaja por nosotros y ya se atan, vale, en vez de estar recto pues os curváis y ya, así se atan mucho más fácil los plomos y bueno, vamos allá Cris, ¿estás nerviosa por tu bautismo de amnés? primera dificultad del terreno, y mima vaya caminos de cabras para bajar, pero bueno allá vamos espera, espera que ayudo, que mima, vaya venga, aquí tienes un look de Percebeira, terrible ánimo muy bien Cris y ya estamos aquí bueno, ¿y qué se hace Cris? primero, a las gafas escupirlas, ¿no? primero se escupe y luego las enjuagáis en agua de mar para que no se empañen y luego agua de mar y ya está, y así nos empañan y ya están listas, ¿eh? como las aletas que teníamos son bastante grandes de mi talla Cris tenía el pie más pequeño pues, remedio casero escarpines con suela, ¿eh? y así quedan perfectos, ¿vale? ¿estás así? ole, vaya buceadora, ¿eh? bueno, vamos allá hombre, es que al principio la ecuaticidad hay que ganarla, al principio parecemos patos en el agua y todo es cuestión de ir, de ir, de ir así que bueno, vamos a menternos, va venga, va no, hombre, es que no tiene salitas de carbono pero poco a poco, ¿eh? ojo, es que las tuyas se empañan así sí como un papel ¡homé! muy buenas conriakers bueno, aquí andamos un domingo más narrando un nuevo vídeo y bueno, en esta ocasión no es de pesca submarina pero tranquilos que también es un vídeo así divulgativo en el que daré pues algún dato científico que otro y en esta ocasión pues desde arriba ya veis vimos una necora enorme y bueno, pues acerqué a grabarla y mirar cómo cómo me atacaba, ¿eh? la necora lo curioso que era, ¿eh? y bueno, pues no no se echaba para atrás, ¿eh? y nada pues eso la grabamos y seguimos hacia adelante ¡ay! vaya ojo de ocenógrafa tienes, ¿eh? ¿eh, Cris? ¿cómo ves a necoritas? necora puber ¿cómo ves a necoritas, eh? bueno, vamos a seguir a ver qué más vemos, ¿eh? pues a continuación también eso a muy poquita agua pues encontré una cueva así pequeñita que podía ser una cueva que tuviera pues un congrio pequeño así pero no en esta ocasión pues en esta cueva había pues camarón por fuera y dentro si os fijáis pues muy bien había un buey de pequeño tamaño una grieta llena de camarón de momento no hemos visto pulpo pero bueno si os fijáis en superficie hay mucha agua dulce que se ve así el agua como cambiada de como dos fases y al pulpo el agua dulce no le suele gustar mucho así que bueno va a ser difícil encontrar alguno pero bueno a ver si lo encontramos ¿qué tenemos aquí, Cris? Panerógamas sí, son plantas, ¿no? sí no son algas esto que tenemos aquí es como la Poseidonia del Mediterráneo pero... Tostera se llama sí pero en Galicia, ¿no? ahí muy bien, ¿eh? estas imágenes que veis a continuación son las que me han motivado realmente a hacer este vídeo y pues os quiero explicar la diferencia entre planta y alga, ¿vale? ya que pues esto que vemos aquí es una planta es una de las pocas fanerógamas marinas que hay y es pues en concreto la certera marina que es pues muy parecida a la Poseidonia que encontramos en el Mediterráneo, ¿vale? entonces para comenzar pues ambos son vegetales, ¿vale? es decir, hacen la fotosíntesis ¿qué ocurre? pues la principal diferencia que podemos ver las plantas las podemos encontrar tanto en tierra como en mar y las algas al contrario pues las encontramos solo en mar otra diferencia es que las algas no tienen raíces y las plantas como todos sabréis tienen raíces otra diferencia es que las plantas siempre son pues multicelulares, ¿vale? pero las algas pues pueden ser o unicelulares es decir pueden tener o una sola célula o pueden tener muchas más y al igual que eso pues las plantas tienen tejidos verdaderos es decir las células se organizan en tejidos como nosotros pero las algas no y bueno por otro lado pues las plantas la mayoría de ellas pues son sésiles es decir que están fijas al fondo y la mayoría de algas pues digamos que van en el plácton ¿vale? y bueno y por último también digamos que se diferencian en sus pigmentos fotosintéticos pero bueno esto ya es para sacar un 10 ¿vale? entonces las plantas digamos que solo tienen clorofilas y carotenoides mientras que las algas pues tienen clorofilas carotenoides y ficobilina pero bueno eso ya os digo que entra es pa nota sí costó lo suyo pero al final lo encontré ¿eh? a ver vamos a ver pues costó lo suyo pero encontramos un pulpo y bueno yo personalmente basado en mi experiencia creo que a los pulpos pues no les gusta nada el agua dulce de hecho incluso pues puede llegar a matarlos os voy a poner aquí pues el titular de una noticia que ocurrió este año que debido a las riadas pues murieron un montón de pulpos y llegaron a la playa y pues yo creo que eso cuando llueve un poco y así pues se suelen alejar o suelen ir un poquito más profundo y en esta ocasión pues encontramos un pulpo que estaba bueno lleno lleno de marisco tenía la cueva pues llenísima de marisco y cogí pues dos conchas de bivalvos esto que veis aquí pues es una zamburiña de verdad no la que nos suelen dar en los bares ¿vale? para que veáis pues es una zamburiña es así pequeñita y le falta una oreja o sea o un lado entero y esto que vemos aquí es un carneiro es no es una almeja es pues muy parecida pero los círculos los tiene pues digamos mucho más marcados y es mucho más rugosa y acabando la jornada ya se puso digamos bastante más oscuro el día entonces ya estaba anocheciendo y bueno encontramos pues un montón de mújeles que igual entre ellos pues habría alguna lubina sin duda y bueno desde arriba pues ahí me veis ya pues tuve que encender la linterna porque no se veía tanto y bueno y desde arriba pues vi una centolla que ahora veréis que estaba justo camuflada pues entre las algas y quiero comentar una cosa que es una capacidad que tienen las centollas que por encima en el caparazón pues tienen como si fuera el velcro de nuestras chaquetas ¿vale? entonces ellas lo que suelen hacer para camuflarse es digamos coger las algas que encuentran y ponérselas pues en las patas y en la espalda de este modo pues parecen rocas y se camuflan pues perfecto y nada congriakers esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así pues darle like suscribiros a congriakers para que esto siga creciendo y nos vemos la semana que viene venga congriakers ¡agur! bueno pues aquí se acaba una tarde diferente nada Cris despedimos el vídeo venga pues esto ha sido todo por hoy nos vemos la semana que viene venga congriakers ¡agur!